Desfile cívico-militar, acá en Agoray, 16 de agosto del año 2023, lo que tuvimos viviendo, el desfile ahí, mostrando un poco de todo lo que fue el desfile 2023, acá en la ciudad de Agoray, en los 112 añitos de ahora de aniversario, así que felicidades a todos, a todos los agorayenses por un añito más de vida, 112, así que bueno, estuvimos ahí compartiendo un poquito lo que se dio el desfile cívico-militar, donde bueno, participaron la mayoría de las instituciones educativas, como también policía, hospital, bomberos, bueno, los militares al último, sí, por ahí, gendarmería, bueno, la banda de música, obviamente, ¿no?, haciendo también su sol, su apertura, la verdad, muy lindo, no llegué a firmar todo, la verdad, pero bueno, lo mejor creo que está firmado, ¿no?, también hubo escuela de danza, escuela de deporte, así que la verdad que es muy lindo el desfile cívico-militar 2023, en el 112 aniversario de nuestro querido Agoray, así que le voy a dejar un cachito, que vean, así, porque tratamos de grabar lo poco que se puede grabar, porque la verdad es que una calor intensa acá en la ciudad de Agoray, y creo de que no estuvo muy bien organizado este desfile por el tema que no han puesto vaya en ambos lados, porque la gente, como ven, se cruzaban de un lado para otro, y a nosotros los, los que, bueno, parte medio, ¿no?, yo, parte medio, las redes sociales, que para mostrar todo lo que, acontecimientos, eventos que suceden tanto en el pueblo de Agoray, como en otro lado, tratar de firmar, de llevar todas esas imágenes muy lindas, a los canales digitales, ¿sí?, como ven, mi canal de YouTube, Facebook, ¿sí?, pero la gente, bueno, se pasaba, o sea, no hubo una buena organización de decir, a ver, van a poner vallas, o, bueno, todavía se entiende la calor intensa, la gente que va de un lado para otro, pero yo creo que por allí debería, este, el desfile de seguir, de seguir, es decir, si eran dos o tres cuadras, de respetar toda esa cuadra de desfile, y bueno, y tener, creo que la municipalidad, de tener un canchón, algo, como para que por allí, este, la gente que estuvo desfilando, vayan a tomar un poco de sombra, pero bueno, la verdad es que la organización, un poco, eso no me gustó, ¿no?, pero bueno, 112 añitos de, de nuestra ciudad, Aguaray, la verdad es que muy contento, la gente con, con este desfile cívico-militar, que se dio en este aniversario 112 de nuestro querido Aguaray. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y así vamos terminando el desfile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Pare! Pasan los caballos ¡Más malos! ¡Gracias! Y bueno, así vamos combinando lo que es el desfile Ahí vienen los últimos Ten cuidado que vienen Así vamos combinando, gente Este desfile 2023 ¡Esta está la niña, eh! 2023 Aniversario de Agoray 16 de agosto del 2023 5 112 añitos de Agoray ¡Gracias! 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 Gracias.